Qué difícil es encontrar un cierto nivel de discusión, por lo menos ya si no serio, alto, por lo menos objetivo en los videos ahora que salen de los artistas en YouTube. Como que de hace años para acá todo se llena de memes, memes escritos obviamente, por fortuna que todavía no ha metido YouTube la posibilidad de insertar imágenes, porque pues ya todos son comentarios del tipo, primer comentario, ¿quién en 2020? y obviamente peleándose unos con otros. Y es un desperdicio muchas veces en videos como este, estaba esperando la verdad que saliera Godzilla, el video de uno de mis temas favoritos de Music To Be Murdered By de Eminem. La verdad es que, bueno ya tiene un par de días, de hecho salió creo que el 10 de marzo, y si no lo han visto varios de aquí, excepto obviamente los fans, si no lo han visto no es casualidad, la verdad es que por alguna razón no está siendo sugerido por YouTube, por el algoritmo para todos, que debería, y siendo el video de una de mis canciones favoritas de ese disco, pues la verdad es que sí tenía que ponerle especial atención a los detalles, quizás al de Darkness no tanto, porque pues no se prestaba para eso, digo era un tema pues sí bastante serio y no tenía tantos, tantos guiños a su trabajo. La verdad es que, pues no esperaba tantas, tantas cosas ocultas, tantos easter eggs. El video es dirigido por Cole Bennett, la mente creativa detrás de Lyrical Lemonade, la verdad es que tiene buenos videos, de hecho el último video que hizo para Juice WRLD fue Bandit con NBA Youngboy, pero entré con cierto recato al video en general, la verdad es que pues no esperaba el nivel de detalle, por ejemplo de Paul Thomas Anderson con Daydreaming de Radiohead, pero está lleno de muchos easter eggs, pues bonitos, otros escondidos, otros creo que muy escondidos, quizás haya muchos más, la verdad es que parece que no tanto, pero pues sí, sí hay muchos que se están escapando a la mayoría, de hecho hay una página que voy a dejar en la descripción, es la emoción, hay una página que dice que tiene todos los easter eggs y las cosas escondidas, obviamente no los tiene, hay algunos de hecho que son muy rebuscados, hay algunos que son muy buenos, que encontraron de hecho fans, es más como una recopilación, pero de sí hay ciertos otros que sí se le escapan a la gente, por ejemplo hay un pequeño guiño que a muchos se les está pasando, es bastante obvio de hecho, justo después de que aparece Mr. Porter de D12, Eminem dice I'm in a mental hospital with a crystal ball, y empuja la cabeza de un tipo que tiene una camisa de fuerza y que de hecho es, bueno más o menos resembla a Eminem en el video de My Name Is, ese video es también curioso porque de hecho cuando Eminem está ahí en una especie de psiquiátrico, es Dr. Dre quien actúa de psiquiátrico, y por cierto Dr. Dre, saltándonos un poco más adelante, tiene un guiño muy especial creo, porque aparece como intentando curar o matar a uno de los dos Eminems, porque aparece esta separación como de los heterónimos de Slim Shady y Martial Matters, o Eminem y Martial Matters, y uno de los dos está intentando o curar o matar al otro, de hecho al que abusa de sustancias y tiene estos como breakdowns mentales en la pasarela y demás, entonces Dr. Dre le está intentando ayudar, pero además es un guiño a como su amistad, pues siempre están ahí el uno para el otro, recordemos que en I Need a Doctor era Eminem quien tenía la bata junto con los doctores intentando revivir, reanimar a Dr. Dre cuando pues Dr. Dre necesitaba de él. Aquí otra vez me cruzaron los cables, en realidad si es Eminem quien ayuda a Dr. Dre, pero no tiene bata en el video de I Need a Doctor, y es Eminem y Dr. Dre con bata en el video de In The Club de 50 Cent. Uno de los guiños más obvios que todos están mencionando, ese sí, pero que no está de más mencionar de nuevo, es cuando Mike Tyson noquea a Eminem y empieza a sonar de fondo a Just Don't Give a Fuck del Just Don't Give a Fuck, el de 1998. Técnicamente ese fue el primer, bueno fue la primera canción que tuvo un video de Eminem, y es que además aquí está repasando más o menos toda su historia, de repente por ahí salen pues básicamente todos sus discos sobre los que se para, sale por ahí incluso un par de discos de Just World, pero suena precisamente la línea, una de las primeras líneas del primer verso, en donde dice You're gonna be knocked out like Mike Tyson, y le permite pues literalmente a Mike Tyson tener su revancha, no en un verso, sino literalmente noqueándolo, hubiera estado bien que hubieran incluido quizás a otro artista de los que Eminem, a los que Eminem pues se lanzó en sus primeros discos, no sé quizás incluso a Cristina Aguilera, hubiera sido muy difícil que aceptaran, pero pues sí está, hubiera estado padre. Por ahí sale esta chica que como que se me asemeja a Paris Hilton, de quien también ya se había burlado Eminem un par de veces, pero creo que también sería demasiado rebuscar de mi parte, quizás solo tiene un parecido. La que sí tiene un parecido, me parece que demasiado obvio, es esta chica que se desmaya, en la línea que dice que las chicas se desmayan, y tiene un parecido demasiado especial creo a Salma Hayek, creo que es un pequeño guiño también a este encuentro que Salma Hayek tuvo, y que ella misma admite estuvo a punto de que le faltara el aire y toda nerviosa sacándose una foto con Eminem y Eminem todo frío, entonces obviamente el disco salió mucho antes de la entrega de los Oscars, que fue cuando sucedió este encuentro, pero me parece que fue un guiño también como a Salma, se parecen demasiado. Otro de los guiños que no puedo creer que se les haya pasado a las páginas oficiales de easter eggs, es precisamente el Millennium Falcon, cuando está Eminem como recreando esta escena de la portada de Slim Shady LP, y está uno de los dos Eminems encerrando al otro en una cajuela, en la portazuela de su auto sale el Millennium Falcon, recordemos que Eminem es uno de los raperos que más referencias tiene a Star Wars, de momento recuerdo por ejemplo la de Darth Vader, bueno como haciendo la relación de Darth Vader con Lex Luthor en Rain Man, al Conde Dooku en Shady Cipher, a La Fuerza incluso en All Time Sake, creo que hay una página, esa no la he encontrado, pero en cuanto la encuentre la pongo en la descripción, donde tiene toda la lista de las referencias a Star Wars, y como en muchos videos no puede faltar la publicidad, en este caso demasiado obvia del LG Dual Screen, con el que seguramente se forraron tanto Cole Bennett como Eminem, y todo va bien, todo es un montón de memes, todo está lleno de guiños y de chistes y demás, hasta que de repente termina y justo, bueno se nos cambia el mood por completo con las imágenes de Juice WRLD, todo en blanco y negro, y las palabras de Cole Bennett que le dedica, y el discurso de Juice, creo que es uno de los discursos más bonitos, yo sé que a los fans de Juice WRLD seguramente una lágrima se les escapó, incluso a los fans de Eminem que quizás no conocían a Juice WRLD, y lo conocieron hasta esta participación de Eminem, la verdad es que también se vale, pues seguramente igual se les estrujó el corazón por las palabras, porque básicamente Juice WRLD te habla a ti, te dice que si estás luchando por hacer algo significativo de tu vida o en tu vida, y sientes al final de cada día que no lo has logrado, pues tienes que seguir adelante, porque tal vez mañana lo logres, que la vida es eso, irse levantando, ir peleando, y puf, ya hasta me emocioné yo, porque si es una manera muy hermosa de rendirle tributo a este rapero, hay muchísimas cosas de fondo que me parece que son más como extras, que realmente no pueden tener un significado así como un easter egg, pienso, puede que sí, si sí, pues déjenme en los comentarios que otro easter egg se me pasó, o se le pasó a los demás, y pues eso ha sido todo de momento, vayan a escuchar Godzilla porque, pues como digo, el algoritmo no está ayudando bastante, aún así es número 6 en Tendencias, o lo era esta noche, pero pues nunca está de más escuchar este tema, escuchar a Juice WRLD y seguir adelante con tu vida, en honor a esas artistas que nos hacen, pues te vas a tener una sonrisa, ya sea luchar, ya sea no rendirnos, de eso se trata la música, eso ha sido todo de momento, ahora sí, y hasta la siguiente.